Hola a todos, bueno nuevamente bienvenidos al canal. En esta oportunidad traigo lo que es este look de maquillaje que fue una petición que me inspirara en el nuevo video de Cristina Aguilera con Alejandro Fernández y pues este fue el look que yo hice y si ustedes quieren ver en la manera que yo lo cree pues quédense viendo Por paso vamos a aplicar lo que es una prebase, esto nos ayudara a que nuestra sombra dure por mucho mas tiempo este es de Urban Decay Como siguiente agarro mi paleta Naked y voy a estar utilizando el color Bulk va a ser el único color que vamos a utilizar para este look ya que Cristina Aguilera en su look tiene así pues nada mas su color es un solo tono el que ella tiene y lo que hace el look es su delineador como ya saben es así como una chica mas fina luego voy a agarrar una brochita para difuminar y difumino el color cafecito difuminándolo super bien luego aplico lo que es otro poquito en mi brocha para tratar de difuminarlo aun mucho mas agarraré siempre la misma paleta y utilizaré el color Virgin como mi iluminador en el área abajo de mi ceja y en el lagrimal de mi ojo agarraré la misma brocha para difuminar sin nada de color y difuminamos mas agarraré mi delineador este de L'Oreal que es el Blasket Black agarraré mi delineador saben que Cristina Aguilera pues como le mencioné al principio ella y el siempre el toque esta mas en su delineado y en sus labios que lleva así siempre tonos rojos hacemos el delineado como siempre les digo también es paso opcional si alguien lo quiere hacer mas grueso mas delgado todos estos son pasos pues ya al gusto de cada persona no? agarraré este color tattoo que es el numero 400 y lo aplicaré en la linea inferior de mis pestañas luego aplicaré el mismo color café que utilicé y lo estaré aplicando en lo que es encima del color tattoo aplicaré mis pestañas estas son de mis adoro la 217 con el pegamento duo abajo me me Ondularé mis pestañas, estos rizadores de MAC, y eso es para que nuestras pestañas se unan una a la otra. Agarraré este delineador que es de TG, que es en color negro, y lo aplicamos en la línea de agua. Agarré mi máscara, una de mis favoritas, que es la grandísima de Milani. Mi siguiente paso es utilizar un labial, este de MAC, es el color Repraiser. Es un rojo así bastante intenso, pero muy bonito. Como en ella, en el look, trae lo que es, es sus labios rojos, que a ella nunca le faltan. Chicas, este sería el look final, espero les haya gustado el video. Como siempre les digo, cualquier duda, pregunta, no duden en hacerlo en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este video, se me cuidan, serán hasta la próxima. Bye! Chau! 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 Chau!